Os voy a contar un chiste, ¿vale? Cuesta, cuesta Mira, había tres niños No, este no me ha gustado Eh, cari, espérate Oye Vale, vale, vale Había tres niños jugando Y uno se llamaba nadie El otro se llamaba tonto Y el otro ninguno ¿Vale? Y uno de ellos se cayó al agua El otro se fue a rescatarlo Y el otro se fue a pedir ayuda a un policía Y le dijo Oye, policía, policía Dice... Necesito ayuda Necesito ayuda Calla, espera, espera Policía, necesito ayuda Necesito ayuda Nadie se cayó al agua Y ninguno lo está rescatando Le dice el policía Pero, pero ¿Usted es tonto? Dice, sí, señor ¿Cómo lo sabió? ¿Cómo lo supo? Ay, pero... ¡Era bueno! ¡A menos mal! ¡Menos mal que ha dado! ¡Dios, que aburrimiento de chiste! Va un señor y me... A una granja Y dice... El dueño de la granja Le dice el cerito Mañana te llevaré Con tu papi, cerdito Y el cerito le dice ¡Hoy, hoy! Y el granjero le dice Que hoy no Que mañana Necesito que me hagáis Una afirmación Rolino, afírmame algo Te lo afirmo, te lo afirmo Cualquier cosa ¡Sí! No, no, no Pero una afirmación más... Más compleja Acepto Lo afirmo ¡Oh! Pero, pero... O sea, di algo En plan... ¡Algo! Hola, ¿qué tal? No, pero... La boca firme Le cuesta, ¿eh? Le cuesta, ¿eh? Por ejemplo, la tierra es la ronda ¡Ah, vale! Mmm... Ehhh... Y toda esta lava... ¿Voy a caer en ella? No, no va a pasar Porque entonces me agüito ¿Cuál es tu comida favorita? ¡Milares para los niños! Lex, ¿por qué? ¡Ah! Mi comida favorita es la pizza del Dominus Claramente mejor que la de Italia Y... ¡Con peperol! Las películas malas son las mejores Porque me hacen reír Ya te lo mandé Confírmame que... Te llego, porfa Si cuando puedas Mira Twitter que puse en nuestra foto De los dos Si no lo haces me agüito ¡Qué chico! ¡Qué chico! ¡Qué chico! ¡Qué chico! ¡Timba! ¡Más yo te ocupa! ¡Trolli! ¡Más yo te ocupa! ¡Flexi! ¡Más yo te ocupa! 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 ¡Hola! Te pareces a ti Mike ¡Me ofende! ¡Soy la Mique Craca! ¿Cómo estás? ¡La Mique Craca! ¡La Mique Craca! ¡La Mique Craca! ¡Soy la Mique Craca! ¡Hola! ¿Por qué hablas así? Yo no hablo así ¿Cómo que no hablas así? ¡Pero soy la novia de Mike! ¡Ah! ¡La novia de Mike! ¡Espera que ven para allá! ¡Mike tiene novia! ¡Mike tiene novia! ¡Ven para acá cariño! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Cuidado! ¡Ahhh! ¡Me va a tirar! ¡Jajajaja! ¡Qué gracioso otra vez! ¡Esto me ha convertido! ¡Esto es el hecho gente! ¡No te ríeas con eso! ¡Muy bueno hoy! ¡Está la definitiva! ¡Ven, ven, ven! ¿Donde estás? ¡Hola! ¡Este es la referencia! ¡Eee! ¡Exupo los dioses! ¡Ahhh! ¡Es el inmate! 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 mucho este vídeo, dejar un buen comentario, decir quién creéis que ha ganado, quién nos ha dado más gracia o más pena, no sé. Desliza para arriba, desliza. Desliza, desliza. No, que sale en Instagram. Like por más vídeos así, nos vemos en el siguiente vídeo, like por ito bla bla. Like por favoritos bla bla bla. Yo quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi meta es esa guau, 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 guau. Mentira, mentira y tengo pruebas para demostrarlo.